Este joven que están viendo en pantalla es la última víctima del servicio militar obligatorio en Cuba. Triste noticia, primero que todo que llegue mi pésame a sus familiares y amigos y les voy a leer la publicación del periodista independiente Alberto Arego que así lo subió a las redes sociales. Muere un joven cubano en el servicio militar obligatorio. Otra triste noticia del servicio militar en Cuba. Este niño de Río Cautograma, ayer día 18 de junio, perdió la vida en la unidad militar 3710. Denunció este lunes Félix Alfredo González en un grupo de Facebook. Una muerte más en el servicio militar. No tengo palabras. En paz descanse mi hermanito. Expresó horas antes Yacer Echeverría Morales. El fallecido fue identificado como Enier Echeverría Silva. La seguridad del estado publicó su versión sobre la muerte del joven a través, cito, a través de compañeros de la unidad antiaérea en Holguín. Conocimos el fallecimiento por un accidente del soldado Enier Echeverría Silva. En este caso soldado no recluto obligatorio. El accidente ocurrió cuando se trasladaba a un grupo de electrógeno y el fallecido tropezó frente a las ruedas del equipo y éste lo atropelló. Rápidamente fue trasladado al hospital, pero desgraciadamente una hora después falleció. Era un joven disciplinado y de buenas relaciones con todos en la unidad y que en su pueblo, Cauto Embarcadero, en el municipio Río Cauto Grama, era querido por todos los vecinos. En las honras fúnebres estuvieron presentes jefes militares del ejército oriental, la región militar de Grama y el sector militar del río Cauto, además de amigos cercanos de la unidad con que mucho dolor despidieron a un joven junto a su familia. Concluyó la seguridad del estado en uno de sus perfiles de Facebook. Yo les voy a decir que esta es la versión que dan ellos. Dicen que fue un accidente, lógicamente ahí no se va a investigar nada, ya la versión es esa y punto. Y si fue a propósito, si fue un asesinato, lo que haya sido, da igual, nunca lo vamos a saber. Bueno, quizás en una Cuba futura, cuando se empiecen a abrir expedientes, se empiecen a investigar todas estas aberraciones que ocurren a diario dentro de Cuba. Pero para decirles más, haya sido un accidente o no, la culpa de esta muerte la tiene la dictadura militar cubana, que es quien obliga a sus jóvenes a pasar un servicio militar obligatorio y todavía son tan indecentes que vaya, que se aparecen en la uno a decir que el servicio militar en Cuba es voluntario. Señores, esto ya es demasiado, ya esto pasa a todos los límites. Yo no sé qué más tiene que pasar en Cuba con el servicio militar para que los padres se planten y no envíen más a sus hijos el servicio militar. No sé, ya es necesario. En Cuba, Cuba está pidiendo a gritos manifestaciones masivas y cambio de sistema. Lo está pidiendo a gritos. Se están muriendo todos los días los cubanos por cuenta de esa asquerosa dictadura. Y para colmo, le dan visibilidad a las cosas cuando sienten la presión mediática. Caretablas que son todo. Pero bueno, en la Cuba futura, ellos pagarán. Por el momento, que en paz descanse luz al alma de este muchacho y que llegue mi pésame a sus familiares y amigos.